Todo mundo recuerda que por allá de 2005 comenzó lo que parecía ser una bonita historia de amor con Luis Miguel y Araceli Arámbula como protagonistas. El romance de ambos parecía haber salido de un cuento de hadas y los fanáticos de ambas celebridades aseguraban que serían una de las relaciones más fuertes del mundo del espectáculo. La chule fue quien se quedó con los pequeños y todo parece apuntar a que es una mamá protectora, pues no sube tantas fotos de sus pequeños. Las pocas imágenes que circulan en la web de los hijos de Luis Miguel y la actriz han sido publicadas por una cuenta creada por un fanático. Hace unos días, Araceli Arámbula compartió un vídeo donde aparece Daniel, quien se encuentra cantando el tema Can't Stop The Failing, el cual interpreta a Justin Timberlake. Como era de esperarse, el vídeo se hizo viral y rápidamente los usuarios aseguraron que no era de sorprenderse si en un futuro el hijo de Luis Miguel se lanzaba como cantante. Ahora, en una fotografía compartida en la cuenta de Instagram Miguel y Daniel Gallego aparecen Luis Miguel y su hijo mayor. En la instantánea se puede apreciar que los rasgos faciales de Daniel como los ojos, la boca y nariz son idénticos a los de su progenitor, hecho que causó revuelo entre los seguidores del cantante. Asimismo, algunos usuarios manifestaron que el pequeño tenía un gran parecido con Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel. ¿Qué opinas? ¿Crees que Daniel cada día se parece más a Luis Miguel? ¡Gracias por ver el video!